Es verdad, me he enamorado de ti, cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto. Pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba, ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento, solo mírame un momento, dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Quiereme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiereme, quiereme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado. Quiereme, quiereme, porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mí. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme, quiereme. Quiereme, quiereme. Quiereme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiereme, quiereme. Quiereme, porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mí. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme, quiereme, quiereme. Quiereme, quiereme.